hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre tu babuyo custom y en in a cure antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos en in a cure que explicó por primera vez la razón por la que no se explicó ante tu babuyo custom entrada en in a cure kituba buyo custom que han emprendido proyectos inolvidables en el mundo de la televisión turca son conocidos como dos actores que se han establecido un trono en los corazones de la audiencia especialmente la serie de televisión cara para ask que protagonizaron juntos ganó una gran base de seguidores no sólo en turquía sino también en todo el mundo después de su impresionante actuación en la serie la armonía entre ellos dio lugar en ocasiones a rumores en la prensa sensacionalista sobre la vida privada del dúo estos dos nombres famosos que han estado en el ojo público durante años se han enfrentado repetidamente a preguntas sobre su relación sin embargo en in a cure nunca ha explicado por qué no podía expresarse plenamente sobre la tuba buyo custom en una entrevista reciente a cure que habló con franqueza por primera vez sobre sus sentimientos hacia tuba buyo custom y por qué se retiró en ese momento esta declaración generó una gran resonancia entre sus fanáticos y brindó respuestas a preguntas que se han planteado durante mucho tiempo en el mundo de las revistas en el mundo de las revistas entonces por qué en in a cure permaneció tan distante con tuba buyo custom aquí están los detalles detrás de esta pregunta guión 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 1 el mundo creativo de cara para as que la química de en in a cure quituba buyo custom antecedentes e historia de éxito de la serie cara para as fue una producción que cautivó al público en 2014 y rápidamente ocupó su lugar entre los clásicos del mundo de las series de televisión turcas la serie protagonizada por en in a cure quituba buyo custom trataba sobre la apasionante historia de los personajes somer que trabaja en la policía y el if cuya vida se cruza con la mafia cuando la serie se emitió tuvo un gran impacto no sólo en turquía sino también en plataformas internacionales se convirtió en un fenómeno que llegó a millones de espectadores especialmente en oriente medio américa latina y los balcanes uno de los factores que hizo que esta serie fuera tan especial fue sin duda la gran química en pantalla de en in a cure quituba buyo custom ambos actores se ganaron el corazón del público con sus actuaciones mientras daban vida a sus personajes sin embargo esta fuerte química también se impuso en el set con el tiempo los fanáticos y los medios se preguntaban constantemente si la armonía entre ellos se mantuvo solo en la serie o si también se reflejaba en la vida real guión 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 2 rumores de amor y en in a cure permanece en silencio rumores en la prensa con el éxito de la serie comenzaron a circular muchos rumores de que a cure qui buyo custom no sólo tenían una relación profesional además del éxito de la serie las imágenes cercanas y los momentos íntimos del dúo estuvieron frecuentemente en la agenda de la revista las acusaciones de una relación romántica entre ellos aparecían con frecuencia en los titulares sin embargo tanto en in a cure como tuba buyo custom prefirieron guardar silencio durante mucho tiempo ante estas acusaciones pese a la insistencia de la prensa ambos actores se abstuvieron de hacer declaraciones sobre su vida privada aunque después de un tiempo se mencionó a tuba buyo custom con otras relaciones en in a cure no hizo ninguna declaración sobre estos rumores y se mantuvo alejado de la prensa en este punto los fans sólo tenían una pregunta en mente por qué en in no explica sus sentimientos por tuba guión 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 3 el momento en que en in a cure rompió su silencio una declaración sincera por primera vez en su reciente entrevista con un famoso programa de revista en in a cure rompió su silencio de años y reveló un hecho sobre tuba buyo custom del que nunca había hablado en la entrevista le preguntaron por qué nunca le explicaste tus sentimientos a tuba buyo custom respondiendo sinceramente a la pregunta a cure que explicó los hechos detrás de esta situación por primera vez a cure declaró que no podía compartir plenamente sus sentimientos debido a las dificultades personales que experimentó en ese momento en ese momento estaba atravesando uno de los períodos más complicados de mi vida habíamos logrado un gran éxito profesional pero muchas cosas no iban bien en mi vida personal tuba era una persona muy especial y valiosa para mí pero en ese momento no me sentía con fuerzas para explicarle dijo esta declaración causó gran repercusión tanto en el mundo de las revistas como en las redes sociales mucha gente apreció las sinceras declaraciones de en in a cure y sus fans finalmente obtuvieron la respuesta a la pregunta que se habían estado preguntando durante años 4 desafíos de la vida personal y profesional el mundo interior de en in a cure y su lucha contra las dificultades las declaraciones de a cure y revelaron que lleva una gran carga no sólo a nivel profesional sino también en su vida personal una intensa agenda de trabajo la constante exposición al público y la agitación en su vida privada le hicieron retraerse emocionalmente el actor dejó claro que si bien logró un gran éxito profesional en ese momento también estaba librando una batalla interna mientras intentaba mantener el ritmo intenso en el set de la serie la agitación que experimentó en su vida hizo que a en in a cure le resultara difícil dar un paso emocional hacia adelante el profundo respeto que sentía por una mujer fuerte y exitosa como tuba buyu custom le hizo dudar a la hora de expresar sus sentimientos guión 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 5 la perspectiva de tuba buyu custom sobre esta situación el silencio y la reacción de la tuba tuba buyu custom aún no se ha pronunciado tras estas declaraciones de en in a cure sin embargo en sus entrevistas pasadas siempre hizo declaraciones positivas y respetuosas sobre en in a cure se sabe que los dos tienen una relación amistosa pero era cuestión de curiosidad como reaccionaría buyu custom tras esta declaración esta historia que aparece con frecuencia en el mundo de las revistas revela una dinámica emocional que involucra a tuba buyu custom tras las confesiones tras las confesiones de en in se seguirán atentamente las declaraciones de buyu custom guión 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 6 el futuro de en in a cure kituba buyu custom hacia dónde irá su relación luego de estas declaraciones los fanáticos se preguntan sobre la futura relación del dúo tras las confesiones de a cure que se discute qué impacto tendrá hoy lo ocurrido hace años aunque actualmente el dúo está involucrado en diferentes proyectos cabe preguntarse si este vínculo interno y profesional entre ellos sigue siendo fuerte esta sincera declaración de en in a cure x sobre tuba buyu custom parece que se habla de ella en el mundo de las revistas desde hace mucho tiempo aunque los detalles curiosos sobre su relación finalmente han salido a la luz ya es cuestión de curiosidad que traerá esta historia en el futuro queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós y